Muy buenas y como estamos Yamers sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Este es un video en el que vamos a aclarar el tema de los conejos Con decoraciones de flores que ya les había mencionado anteriormente Pero no lo agregué al video anterior Y decidí hacerlo en un nuevo video Así que vamos a ser especificos con los del conejo y sus decoraciones Que ya me imagino donde está si no es que está en la tienda de diamantes Que yo pensaría que costaría diamantes y sería para miembros Pero no, sorpresa El conejo con decoraciones de flores cuesta gemas y es para todos los Yamers Así que todos lo van a poder usar Y además estas decoraciones de flores están de lujo y eran anteriormente muy valiosas Que podrían decirse que eran exclusivas Pero ya actualmente Animal Jam la sacó Yo creo como compensación porque Animal Jam decidió poner a Animal Jam como Animal Jam Classic Ustedes me entenderán los veteranos o igual ustedes Y Play Will ahora es Animal Jam nada más Y por todo este rollo Animal Jam ha decidido compensarnos con esto de las flores Y me ha agregado la idea La verdad es que esto ya lo estaba esperando yo desde hace bastante tiempo De alguna forma conseguí esta decoración de flores Pero no lo había logrado Porque siempre fue por tarjetas Y esas tarjetas nunca las conseguí Llevo tantos días sin grabar que a continuación estaré hablando todo el tiempo Porque varios días me han hecho hablar bastante ahora Y esto me ha traído varias ideas que tengo que traer al canal Y por eso estoy motivado y vengo con todo para subir la mayor cantidad de videos No digo que sea video diario pero si la mayor cantidad de videos posibles al canal Para que ustedes se mantengan informados Además de que también prefiero subir contenido de calidad a subir mucho contenido Y que este contenido tenga lo que se desea o se espera subir Y brevemente iré con los videos así Aunque no duren mucho Como les digo ya prefiero que tengan calidad los videos Y no sea cualquier video el que se suba al canal Aún sigo sintiendo los efectos del video anterior en mis diamantes La verdad es que si dolió bastante Y ahora vamos a buscar lo que un comentario nos dijo A proceder a buscar el artículo del jardín de Elisa O la guarida especial de cada mes Cuál es el artículo que nos trae Y esperemos que sea para todos los yamers Y vamos a comenzar esta intensa búsqueda por todo el jardín de Elisa Después de tantas investigaciones hemos cumplido con la misión Finalmente encontramos el objeto que es un birrete y un diploma Creo que Animal Jam sabe la situación actual Y sabe que ya hemos salido de una etapa de educación en línea Y bueno vamos a continuar procediendo con la celebración en Animal Jam Y también tenemos aquí ahora el carnaval de verano Que ya me teletransportado Y vamos a ver lo que se vende actualmente en el carnaval de verano Aquí hay varias cosas que caben resaltar Como el fantasma de globos que se ve muy bien la verdad Es muy bueno pero lo malo es que tenemos que la mayoría de cosas son para miembros Y aquí lo que me sorprendió es que el gorro de bufón Que se encuentra hasta el final de la lista es para miembros Y sería exclusivo o quitaría la exclusividad al sombrero de bufón Para todos los yamers que se encontró exclusivo en una temporada Pero no lo son porque estos son para miembros Así que no todos lo pueden usar Y aquí tenemos el taco de peluche y la hamburguesa de peluche Lo único bueno es que el taco de peluche es para todos los yamers Yo creo que esto influye con lo que viene a ser por los mexicanos que jugamos Y también tenemos por aquí algo que me interesó Bueno primero iba a comprar tickets claro que sí porque ya no tenía nada Y lo gracioso del taco es que le dejan incluso el bigotito por ahí Para el estereotipo ya saben Y por ahí también tenemos lo que me sorprendió un poco Aparte de la pila de tickets esa ya la había comprado anteriormente Tenemos también la montaña rusca para mascotas Pero yo me recuerdo haber visto unas como llamas pequeñas en maqueta o algo así Que me interesaría comprar de nuevo pero ya no las he vuelto a ver Y lo que sí volvieron a vender aquí fueron los autos con parachoques O carros chocones como los conocemos aquí para la banda Y bueno estos carros ya los tenía yo desde hace bastante tiempo Y quería ver qué pasó con los otros si se hicieron exclusivos por pura casualidad Que esto es raro pero podría pasar y no lo creo de animal jam pero vamos a ver si se hicieron exclusivos O solamente los vendieron y quitaron su exclusividad Y así es solamente los vendieron y quitaron su exclusividad Porque ahora ya se encuentran de vuelta en el carnaval Y dejaron de ser exclusivos como lo eran antes Y yo ahora me sentí especial por tenerlos Debido a que cuando fui miembro compré varios de estos Y fue una de las primeras veces Luego los dejaron de vender y ahora los volvieron a vender Y entonces ya tengo más carritos chocones Eso es lo único bueno Acomodamos un poquito mi guarida Y continuamos con lo que viene a ser explorar la actualización un poco más Y vamos a ir con lo que sería la misión de Graham O el taller de Graham Que yo esperaré mis premios que he juntado ya anteriormente En los talleres anteriores de Graham Se hayan acumulado y no se borren Que yo creo que así será Y toca ir al taller de Graham Como ya lo he dicho vamos a averiguar eso Y a ver si después juntamos un poco más de recursos Para construir los premios mayores Que antes siempre lo que uno iba a hacer era Recolectar los recursos para conseguir el gorro Y era lo único que se hacía en la del taller de Graham Porque lo demás se consideraba casi imposible Bueno eso era para mí Y para algunos amigos yamers que tenía En ese entonces Y ahora solo queda conseguir más recursos Para conseguir esos grandes premios ¡Gracias! ¡Gracias!